En Santa Cruz nos han comunicado que van a cerrar sus unidades positivas y van a cerrar su NIT. Y van a preferir ser empresas informales para no llevar la carga social, porque eso implicaría que la pequeña empresa se quiebre. De esta manera, el presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa amenaza con la recesión del aparato productivo y el cierre de numerosas identificaciones tributarias NIT de darse un incremento salarial. Además, pidieron por tercera vez consecutiva que se congele el aumento al salario básico y al mínimo nacional. El sector de la pequeña empresa está en una capacidad de producción, apenas de un 50 a un 60% de capacidad de producción. Eso no abastece para poder hacer ningún tipo de incremento. Nosotros y muchos empresarios nos están obligando a negociar con los trabajadores y ellos van a velar realmente el interés, no solamente de ellos, sino de la misma empresa, porque es la empresa la que los va a sustentar con el tema de los ingresos.